Oye viejo, ¿estás bien? ¿Vives con alguien que pone todo de cabeza? Tal vez conoces a unos gladiadores del control O con alguien encantada de ver siempre lo mismo Oye, ¿has visto esta película 87 veces? ¿No quieres ver algo más? Te entiendo, también es mi favorita En cualquier caso, Max ya está aquí para traerle a toda tu familia Más de las series, películas y personajes que tienen que ver con ellos Max, mucho más que ver